Suena el clarín mandanizar su orgulloso en azul pabellón Y una emoción me hace llorar y al entonar esa canción que es la canción de la gente de mar Quiero expresar esa emoción Valiente muchachada de la almada que dejo de amor y hogar Cuarta exención del barrio mar La suria de los vientos desatadas no doblegará jamás Suena el clarín mandanizar su orgulloso en azul pabellón Un bajé de mi nación y queda a bordo un guapo marinero Y yo como tal varón al pie de un cañón Valiente muchachada de la almada que lejos de amor y hogar Cuarta exención del barrio mar La suria de los vientos desatadas no doblegará jamás A su corazón virilidad y no había real su pabellón Y un bajé de mi nación y queda a bordo un guapo marinero Que yo soy como tal varón al pie de un cañón Y yo soy como tal varón al pie de un cañón Si queda a bordo un guapo marinero Y hoy soy como tal varón Al pie de un cañón